Hola amiguitas vamos a realizar este hermoso moño super lindo para armar lo que son parecitos de ganchos el centro queda super lindo materiales que utilizamos para este diseño fueron los siguientes 4 tiras de listón grosso o falla 2.5 centímetros de ancho 14 centímetros de largo y 2 tiras para la base 2.5 centímetros de ancho 20 centímetros de largo vamos a marcar 9 centímetros y vamos a colocar alfileres vamos a colocar de esta manera y esta tira va acá de esta forma aquí vamos a sujetar con y aquí vamos a hacer un pequeñito para luego pasar lo que son costuras y ya que nos quede un muñito vamos a hacer dos tiras para el lado derecho y dos tiras para el lado izquierdo y vamos a este extremo listón donde hicimos la marcación de los 9 centímetros y esta tira la doblamos de esta manera y la pegamos y aquí pegamos tenemos dos tiras igualita vamos a hacer las otras dos hacia el lado izquierdo y esta tira la doblamos acá y ahora armamos la del lado izquierdo de esta manera miren y esta tira la pegamos acá y pasamos calor y tenemos dos tiras igualitas ahora ahora vamos a unirlas de esta manera miren y esta con esta miren para pasar costura las vamos a poner en esta posición miren de esta manera miren se miren 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 Gracias. 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 Terminado. Lo que es este diseño. Espero les haya gustado la idea. Nos ayuden a compartir el video. Dejen sus comentarios. Nos veremos en otra oportunidad amiguitas.